Esto tiene también, desde el punto de vista de la estrategia política, que plantearnos, después de conocer, desgraciadamente, las reflexiones y los pensamientos intelectuales del señor Torra, insisto, racistas y supremacistas, creo que para un partido progresista, como es el Partido Socialista Obrero Español, cuyo principal valor, cuya principal propuesta política es la defensa, sin ambajes y contundente, de la igualdad entre todos los ciudadanos, de la igualdad de derechos y libertades entre todos los ciudadanos y ciudadanas, cuando hay un responsable político que las pone en cuestión, aunque sea de palabra, es evidente que el Partido Socialista Obrero Español no puede quedarse quieto. Da un paso al frente y se sitúa frente a aquellos que defienden la dominación, la desigualdad, por razones que nada tienen que ver con la sociedad catalana. La primera de las certezas es que no nos van a quebrar. Que la Constitución Española, que tanto esfuerzo supuso para generaciones de ciudadanos y ciudadanas de todos y cada uno de los territorios de España, a lo largo de nuestra historia, la consolidación de la democracia, la consolidación y el reconocimiento de una España plural y diversa, el reconocimiento de una ciudadanía plena en el ejercicio de sus derechos y sus libertades, no va a ser quebrada por la deriva unilateralista del secesionismo barra supremacismo que representa el señor Torra. Por tanto, no nos van a quebrar. Embustero, engañoso, falaz, tramposo, bolero, trolero, cuentista, calumniador, tramposo. Esperen, que todavía me quedan más adjetivos y más sinónimos de mentiroso, que es el adjetivo que le va como anillo al dedo, ¿verdad?, a nuestro actual presidente del Gobierno. Lo digo con cierta vergüenza, que no consorna, que me gustaría bastante más. Hemos arrancado el programa como viene siendo habitual, noche a noche, aquí en el Mundo al Rojo, ofreciéndole por entrega a todos ustedes, pues una retaila de mentiras desde la noche de los tiempos del presidente del Gobierno. Tirando de hemeroteca cada noche aquí, en el Mundo al Rojo, retratamos al presidente del Gobierno a través de todas y de cada una de sus mentiras. Fíjense, tiro de diccionario de la Real Academia Española. ¿Cuál es la definición de mentira? Pues miren, es una expresión contraria a lo que se piensa. Es una expresión contraria a lo que se dice. Es una expresión contraria a lo que se cree. ¿Recuerdan cuando todo comenzó allá en la noche de los tiempos y este individuo, el chulo Piscinas de la Moncloa? Sí, sí, el calumniador, falaz, bolero, trilero, cuentista y mentiroso de Pedro Sánchez. Decía que no podría el hombre dormir tranquilo si Podemos, el Coletas, formaba parte del Gobierno. Yo no sé a ustedes, pero a mí aquello me resulta ya, fíjense que me hace hasta esbozar una sonrisa, me resulta como, no sé, como ingenuo, sobre todo si comparo esa, no voy a decir que fuera la primera mentira, porque yo no sé si ustedes son capaces de determinar la primera vez que a Pinocho le empezó a crecer la nariz. Yo desde luego no. Pero más o menos yo lo ubico por ahí. No, no, yo no puedo dormir tranquilo si Podemos entrara en el Gobierno. Pues la verdad es que ahora comparado con las mentiras absolutamente sangrantes de Pedro Sánchez, a mí esto ya, sinceramente, a mí me parece una broma. De verdad, pienso en esa mentira, pienso en aquellos tiempos que yo no sé ustedes. A mí, por aquello de las dos velocidades del tiempo, a mí me parece que han pasado, no años, décadas completas. Todo se ha ido recrudeciendo. Las mentiras de Sánchez también. Yo sinceramente creo que no ha habido, ¿verdad? Yo creo que no ha habido un presidente de esta nación que haya dicho tal sarta de mentiras. Bueno, ni presidente ni instalador del gas. Esto es una cosa absolutamente bárbara. Pero este aquí, que este individuo tampoco conoce, creo, la definición de mentira de la Real Academia Española que yo pues he compartido con todos ustedes. Recuerden, expresión contraria a lo que se piensa, expresión contraria a lo que se dice, expresión contraria a lo que se cree. Porque este individuo, en lugar de que se le caiga la cara de vergüenza, cada vez que naturalmente le pillan en una de sus trolas, el individuo dice que él no miente, que él lo que tiene es un cambio de posición política. Yo no sé si ha habido presidente que nos haya mentido más, pero de lo que no tengo, queridos amigos, la más mínima duda es que en la Moncloa jamás en toda la historia del propio palacio ha habido un tío con mayor cara dura. Muy buenas noches. Esto es El Mundo y esperamos que les haya tocado la lotería, aunque ya verán que les vamos a contar que en este país no funciona ni el bombo del sorteo de la lotería nacional y de la culpa de todo esto que la tiene el gafe de Sánchez. Estoy convencida de ello. Bromas aparte, espero que esperamos todos que hayan tenido fortuna en este día lleno de ilusión, lleno de esperanza, bueno, que hayan pillado un pellizquito, que les haya tocado el gordo, que además ha estado bastante repartido, con uno de esos números absolutamente imposibles, pero bueno, todo es posible en la vida. Ya ven. Bueno, y si no les ha tocado nada, están vivos, ¿verdad? Pues ya está. Tampoco tenemos mucho más que hablar. Esta es la mayor fortuna. Hoy en El Mundo al Rojo hemos preparado un programa de aquellos que no les van a permitir levantarse del sillón, aunque ya estén preparando la cena de Nochebuena, que como mínimo hay que prepararla con 48 horas antes. Hoy con nosotros para diseccionar este programa que viene calentito como cada noche, para no perder la costumbre, estará con nosotros Daniel Lacalle. Roberto Centeno, Fernando Fanego, Juan de Dios Dávila, Luis Magán, Erick Encinas y Lucio Muñoz. Y ahora sí, estamos todos, permítanme que salude a los invitados en el plató. Luis, ¿cómo estás? ¿Te ha tocado algo? Bueno, me ha tocado el gordo, que es el presidente de gobierno, que me caí un poco gordo. Me ha tocado. No, desafortunadamente no, pero vamos, seguimos con la misma esperanza e ilusión para encarar estas fechas que son maravillosas. Claro que sí. Bueno, las redes sociales, que ya saben que tiene mucha guasa, veía ayer en una de esas redes que el gordo efectivamente era que se marchara Sánchez y aparecía un décimo de la lotería de Navidad, pero que en lugar de una numeración imposible, pues aparecía aquí este individuo, el trolero de la Monclo. Así que ese gordo, muchos. Somos los que esperábamos que nos tocara, pero vamos, que no nos quitamos a este tío con agua caliente, que tremendo. Juan de Dios Dávila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También, pregunta obligada. ¿Algún pellizco? ¿Alguna cosa? Nada, nada. Yo soy afortunado en el amor, así que en el juego poco. Bueno, afortunado en el amor. Estás sano, estamos vivos. ¿Qué más se puede pedir? Fernando Fánego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, María José. Misma pregunta. ¿Pellizco? Pues no, a mí me ha tocado salud, que creo que es el día de la salud. No me ha tocado nada, pues bueno. Bueno, pues vamos a ver, ¿para qué queremos dinero si no tenemos salud? Demo gracias al señor. Problemas en el sorteo, permítanme que empiece así también con WhatsApp. Problemas en el sorteo de Navidad. Hasta el bombo se nos estropea. ¡Gracias! 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 Brutal. España tiene problemas hasta en el sorteo de Navidad, hasta con el bombo del sorteo de Navidad. Vamos a meternos en harina, en asuntos con enjundia. Sánchez y Feijóo negociarán la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la Unión Europea como mediador. Porque yo ya no sé ustedes qué análisis hacen de esto. Voy a pasar la pregunta a nuestros invitados. ¿Ahora qué pasa? Necesitamos mediador para todo. Me parece que tuve una vergüenza. ¿Esto de qué va? Se me parece una vergüenza. Me parece que es como si estuviésemos en un Estado fallido en el que tenemos que pedir que venga un mediador internacional de árbitro. Lo que se está produciendo es un golpe de Estado desde las instituciones y desde mi punto de vista el Partido Popular debiera de ser consciente en qué situación está. Esto de pedir mediador a la Unión Europea. Bueno, no sé. A mí es que me parece todo, de verdad, cada vez más disparatado, cada vez más indignante. De ser un país que fuimos la novena potencia industrial del mundo, estamos pasando a ser el hazmerreír de Europa. O sea, que tenga que estar pidiendo, oye, por favor, primo de zumo, sol, ven aquí. Pero vamos a ver, si somos la nación más antigua de todo el mundo, de Europa, vamos. No del mundo, de Europa. La nación más antigua. Si los ingleses vinieron a ver las Cortes de León para aprender cómo era la democracia, cómo era el Parlamento. Pero claro, con los socialistas, pues piojos y miseria y falta de libertad. Y este absurdo, pero este absurdo, desde mi punto de vista, al que se está plegando también el Partido Popular. Es que me parece indignante, de verdad. Me parece indignante. Bueno, esta noticia que, bueno, la verdad es que estamos perplejos más de uno. Esta negociación, bueno, es una información de Génova, el jefe del Ejecutivo, bueno, ha dado luz verde a la participación de la Comisión Europea en una negociación a tres bandas, con el gobierno y con la oposición, con intención de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya, si me permiten, pues huele mal. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo, señor mío? Bueno, la verdad es que uno cree que ya ha visto todo y va a decir que como era previsible, pero que es siempre mucho peor de lo que era previsible. Vamos a ver. Estamos, señoras y señores, y tenganlo ustedes muy en cuenta, a una tomadura de pelo gigantesca, tanto de Sánchez como de Feijóo, a España y a los españoles. De Sánchez, porque fíjense ustedes que de diez propuestas, diez propuestas del Mindundi, de Feijóo, han hecho no a ocho, las más importantes, naturalmente, sí a una, pero de broma, ahora hablaremos de esta, la renovación del Poder Judicial para lo que necesitamos, nada más y nada menos, que la intervención de un mediador europeo, lo cual es que esto era idea de Génova, lo cual es increíble. Y luego otra de Depende. Y por parte de Feijóo, porque con una de nueve, está haciendo el paripé ante sus votantes de que esté realizando una oposición seria, cuando lo que está haciendo es realmente legitimar la destrucción y la ruina de España. Está blanqueando, con la reunión que ha tenido, el golpe de Estado de Sánchez. Y tengo que repetirlo una vez más, porque se preguntarán, ¿qué puede hacer? Se lo voy a explicar. Bueno, lo primero que puede hacer es hacer lo que prometió. Él, cuando llegó a Madrid y adoptó el puesto de líder del Partido Popular, dijo que venía a presentarse y a ganar las elecciones. Actualmente, no las ganó por puro desastre, que por puro desastre suyo. Y, ah, bueno, perdón, dijo que venía a ganar las elecciones y que si no, se marcharía a Feijón. Bueno, vino, perdió y no se marchó a Galicia. En vez de cederle el puesto a Díaz Ayuso, que es la única que puede ganar a Sánchez, se ha agarrado al sillón como una garrapata y monta todos los teatrillos para continuar agarrado a ello. Miren ustedes, si alguien todavía no se ha enterado, la única forma en que la derecha, no solo el PP en este caso, sino vos, puedan echar y hacer una oposición útil y echar a este fuera de la ley, este malvado, este traidor a España, como no ha habido otro en nuestra historia, de Sánchez, es vaciar de contenido y legitimidad a un Estado que está gobernado, como he dicho, por malvados, por fuera de la ley y traidores a España, apoyados por terroristas y por enemigos de España, y golpistas, racistas, igual que los dos. Bien, y hoy resulta que sacan a toda plana, o están sacando a toda plana, que Sánchez y Cejón negociaran la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la Unión Europea como mediador. Pero bueno, vamos a ver, como dice hoy, Eduardo Inda, pero es que están locos los señores de Jénova, pero ¿cómo que no tiene un mediador para que negociemos una cosa que, bueno, que es un tema español y de españoles? Hombre, una cuestión nacional, señor Centeno, supervisada por organismos supranacionales. Pero es que no necesitamos, claro, no necesitamos que nos supervise ningún organismo supranacional, ni siquiera, digamos, de los planetas del Sol ni de la galaxia. Es que no lo necesitamos. Ha dicho mi compañero antes que somos el país más antiguo de Europa. Fuimos no la novena, sino la octava potencia económica mundial, a lo que nos llevó el general Franco, después de habernos sacado de una situación de subdesarrollo. Y ahora resulta que necesitamos que tenga que un belga, un mindundi cualquiera de la Unión Europea, que son una banda de golfos, a enseñarnos derecho, porque no tenemos juristas en España para poder decir lo que hay que hacer. Mire, es una ofensa al pueblo español que no se puede tolerar, señor Feijó. Y además, señor Feijó, le he dicho antes que de diez propuestas ha habido ocho a las que ha dicho que no. Y son propuestas verdaderamente tremendas. Primero, no a la alcaldía de Pamplona, no a entregar la alcaldía de Pamplona a los terroristas de Vilnius. Esto, Sánchez afejó, que esto no lo negociaba con él. Sí, esto lo vamos a ver seguidamente, Roberto, aquí en el programa. Es uno de los asuntos, efectivamente, en el que vamos a meter el diente. Luego está todo lo demás. Es que, bueno, le ha regalado a Aragonés, que es un criminal racista, criminal, porque dio un golpe de Estado, está en el golpe de Estado. Le ha regalado la bilateralidad. Verdaderamente, o sea, lo ha recibido el otro pájaro, el otro sinvergüenza, que no tiene media bofetada, porque una compañía de la Guardia Civil los mandaría a todos a echar a correr hasta el Kazajstán. No hace falta el ejército, ni los tanques, ni nada parecido. Y los trata como si fuera un jefe de Estado y de tercera división. Porque, además, en cuanto salió Sánchez, quitó la bandera española. Lo vimos ayer, señor Centeno, efectivamente. Vimos cómo se retiraba en este programa por la puerta de atrás, nunca mejor dicho, la bandera de España tan pronto como terminó ese miserable encuentro. Toda la política exterior de España, bueno, en el curso concreto de Marroco, no me estoy refiriendo ya a la basura que han convertido el Ministerio de Exteriores, que es simplemente una agencia de colocación del Ojo, donde han nombrado a payasos analfabetos como IZ, que no tienen ni el bachillerato al frente de la UNESCO o de no sé qué. Y todo lo que pasa. Pero, concretamente, el tema del Marroco, bueno, no han querido discutirlo y, sin embargo, en esto, España ha frenado, ha frenado la, digamos, la acción de la Unión Europea con unas colecciones chorradas, supongo que no le van a acercarse los norteamericanos. Bueno, ya veremos, señor Centeno. Tenemos que ir terminando a pesar de que nos tiene como el flautista de Amelie detrás de usted. Es decir, son unos, el señor Feijó, pues lo que es, ya lo he dicho antes, no lo voy a repetir, o mejor dicho, sí lo voy a repetir, es un fuera de la ley, un malvado y un traidor a España como no ha habido ninguno en nuestra historia, más allá todavía que Fernando VII. Que Fernando VII. Lo estaba esperando. Y Feijó, pues, ¿qué le voy a decir? Es un mindundi, que lo que tenía que hacer es, Feijó, cumple lo que prometiste y como no has ganado las elecciones ni de lejos, márchate a Galicia y no te agarres como una garrapata al sillón de ser el líder de la oposición, porque lo que estás haciendo es blanqueando la destrucción y la ruptura. Un abrazo enorme, Roberto Centeno, de manera especial en el día de hoy en el que te deseamos una muy feliz noche buena. Bueno, eso es lo que me faltaba. Feliz noche buena y feliz Navidad a todos, a ti, en primer lugar, María José. Gracias, gracias, Roberto. Y a los oyentes. Un abrazo entrañable y mucha felicidad. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que es tremendo. Estábamos hablando precisamente, pues, de lo que ha sido España. Yo de pronto, además, como Jesús Ángel Rojo suele tener aquí su libro y hoy, pues continúa y yo no podía dejar de mirarlo. Digo, cuando éramos invencibles. Es que hubo un día en que fuimos invencibles y ahora necesitamos... Lo malo es que se borra la historia. Y necesitamos ahora la tutela. España tiene esa debilidad y sobre todo, lamentamos, sobre todo yo, lamento, el que tengamos una clase política tan sumamente deleznable. En general, no hablo por todos, lógicamente, pero sí que, lamentablemente, tenemos en los primeros espadas que realmente son los que tienen que estar ahí en los momentos más difíciles por los que estamos pasando y eso denota la debilidad que tiene nuestro Estado ante situaciones tan sumamente graves como la que tenemos ahora. Que tengamos que acudir a un órgano supranacional como es la Unión Europea que, evidentemente, nos tenemos y nos debamos a un orden, ¿no?, lógicamente, europeo en cuanto a determinadas cuestiones principalmente entre otras la económica y por la cual formamos parte pero sí que es verdad que me resulta deleznable que la clase y la catadura moral que tienen nuestros representantes políticos tengan que llegar a esta situación que tengan que llegar a la mediación de un tercero para poner fin a un problema que es absolutamente nacional es decir, soberano de momento soberano de nuestro Estado. Vox, naturalmente, se declara absolutamente perplejo ante la oferta de Efejo para que Europa medie en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde el partido de Abascal la reunión dicen que solo sirve para que Sánchez consiga blanquear su golpe de Estado y blanquear sus relaciones con los golpistas. El partido critica que Efejo no se cree lo que dice en la calle puesto que si Sánchez ataca el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley no cabe reunirse con él ni dirigirse a él en ningún otro sitio que en la tribuna del Congreso o en los juzgados. Bueno, en esta reunión se consigue poco de una reunión que se esperaba poco según las mismas palabras de Efejo. Se han conseguido simplemente dos apuntes como decía Centeno que es el cambio del artículo 49 quitándolo de disminuidos y el tutelaje. Esto del verificador se ha puesto absolutamente de modo y ya no nos sorprende pero que reclamemos la tutela de la Unión Europea permanentemente me parece que es una falta de no solamente una falta de respeto hacia nosotros mismos sino una falta de convencimiento de que realmente nosotros somos una democracia absolutamente consolidada que tiene más de 40 años de recorrido. Eso por una parte y por otra parte a mí me da la sensación de que esto en el fondo el Partido Socialista y sobre todo su antiguo líder Zapatero le entusiasma porque es meternos de Ocicot en el foro de Sao Paulo en donde en todos los complejos en todas las complejas situaciones que se han vivido en Latinoamérica siempre han necesitado un verificador externo y quiero recordar simplemente recordar qué es el foro de Sao Paulo el foro de Sao Paulo está constituido para que nos hagamos una idea por los partidos comunistas de Brasil de Colombia de Paraguay de Perú de Perú el Partido de los Trabajadores de México de Brasil el Frente Sandinista es decir todo lo mejor de la izquierda y de la ultra izquierda de esa zona es decir que nosotros vayamos un estado que es como bien decías Juan de Dios el estado más antiguo de la Unión Europea que vayamos a el tutelaje permanente por parte de la Unión Europea o por parte de la Unión Europea que yo creo que en este planteamiento en la reunión de hoy ha sido el propio el que ha sugerido al señor Reiders que es el comisario si no me equivoco el comisario europeo de estos temas si nosotros estamos permanentemente solicitando la tutela de la Unión Europea decimos muy poco a nivel internacional de la solidez de nuestras instituciones yo ya denunciamos en su momento o advertimos más que denunciamos que Feijón no debía de acudir a esa reunión y lo que decíamos era que iba a servir para blanquear a bueno pues este gobierno que está formado por delincuentes o sea por E.H. Bildu con sentencia en firme del Supremo diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA con unos golpistas con prófugos o sea es un gobierno formado y apoyado por delincuentes es decir yo no espero nada más que delitos del actual presidente del gobierno y de sus socios es lo que espero porque es lo que han hecho no son opiniones son facts como dirían los ingleses son hechos pero claro del líder del Partido Popular que él ganó las elecciones aunque no ha podido formar gobierno no podría esperar semejante barbaridad el problema que tenemos ahora mismo entre manos es que se está queriendo destruir la nación española y la soberanía nacional y eso está viniendo por ETA por los partidos nacionalistas secesionistas catalanes que no por Cataluña ni no por los catalanes sino por unos partidos políticos secesionistas catalanes y por el Partido Socialista Obrero Español por Pedro Sánchez pero claro si resulta que ahora el líder del Partido Popular lo que está poniendo también en cuestiones la soberanía nacional porque tiene que ir a pedir mediación a la Unión Europea es que están atacando la soberanía nacional por la izquierda y por la derecha y hablando de es que estamos en un problema muy serio es que la oposición del Partido Popular es que está traicionando a la soberanía nacional de España es que no es ya el Partido Socialista que sabemos que es una asociación de delincuentes que está asociado con delincuentes es que el Partido Popular nos acaba de meter una puñalada trapera por el tercer espacio intercostal está también dudando de la soberanía nacional del pueblo español es que esto es una democracia absolutamente asentada es un Estado de Derecho que está siendo atacado y en lugar de hacer frente a eso el Partido Popular está traicionando también a la soberanía nacional esto es gravísimo a mí me parece esto gravísimo por la izquierda y por la derecha atacando a la soberanía nacional te veo contento con el Partido Popular permíteme la ironía vamos a escuchar además ahora a Feijó comentaba anteriormente Roberto Centeno que naturalmente de todas las propuestas con las que el presidente de los azules de los populares ha ido a esta reunión con Sánchez pues llevaba una larga lista que el de la Moncloa se ha pasado literalmente por el forro y entre ellos estaba naturalmente pedir levantar la mano para parar la amnistía y no pactar con Bildu no pactar perdón con un partido de la mano de asesinos de los del tiro en la nuca pero parece ser que bueno él nos lo cuenta nos lo cuenta Feijo le he pedido volver al respeto a la igualdad ante la ley de los españoles ante la ley de todos los españoles y volver otra vez al Estado de Derecho le propuse retirar la ley de amnistía y volver a la senda constitucional le he rogado que no siga adelante y me ha dicho que no que va a seguir adelante con la ley de amnistía fuera de la cuestión le ha pedido también no pactar con Bildu en Pamplona bueno cosa que naturalmente ya han hecho ya se han repartido todo y naturalmente también le ha dicho que no las víctimas del terrorismo de Pamplona naturalmente se rebelan contra este pacto del partido socialista con Bildu es decir con un grupo que pertenece a una anexión absolutamente terrorista insisto los de el tiro en la nuca traigo este vídeo esta noche porque me parece que nos sobran razones un homenaje a las víctimas de ETA y no voy a decir que pretendo sonrojar a nadie porque los asesinos no tienen moral ni vergüenza ni conciencia Tejada hija de José Luis Prieto Gracián militar navarro y español asesinado por ETA el 21 de marzo de 1981 cuando iba a misa con nuestra madre aquí en Pamplona y desgraciadamente 43 años después casi 43 años después el partido socialista obrero español vuelve a traicionar a las víctimas de ETA vuelve a traicionarnos y a mentirnos entregando la alcaldía de Pamplona en una moción que tendrá lugar el día 28 en manos de Bildu partido heredero de ETA Soy Carmen Alba hija de Antonio Alba Rojas coronel de infantería que el 15 de marzo del año 87 sufrió un atentado terrorista iba en el coche con mi madre con mi hermana pequeña y otras tres niñas esta moción de censura que se va a realizar ahora en el ayuntamiento de Pamplona es una infamia es una ignominia es un fraude es un agravio para las víctimas del terrorismo y para toda la ciudadanía Me llamo María Caballero y soy concejala en el ayuntamiento de Pamplona soy hija de Tomás Caballero un concejal asesinado en 1998 por la banda terrorista ETA y hoy ante la moción de censura que ha planteado el partido socialista para ponerle al alcalde a Joseba Sirón un concejal de E.H. del partido de OPEGI pues quiero trasladar la mayor indignación por este hecho que nos parece terrible Soy José Ignacio Toca hijo de Alberto Toca Echeverría asesinado por ETA en Pamplona el 8 de octubre de 1982 Nadie ha sido condenado por este crimen forma parte de uno de los más de 800 casos sin resolver Hoy me siento asqueado y decepcionado al ver como los que antes estaban con nosotros en esta pelea hoy en día concuerdan con Bildu el otorgarles poder institucional sin que estos hayan dado un mínimo paso para reconocer el mal causado y pedirnos perdón a las víctimas y a toda la sociedad Bueno el vídeo es más largo el número el número de víctimas lamentablemente es enormemente enormemente extenso y además claro encima tenemos vamos a tener al frente de la alcaldía un tío que al tal Joseba que ni siquiera ha condenado los atentados Ni lo va a hacer Si es que es una ficción si es que H. Bildu tiene una sentencia en firma del Supremo y no me cansaré de decirlo en el que sentenciaba con pruebas demostradas que formaba parte de la estrategia de ETA si es que el último jefe de ETA está en Sortu que es el partido fundamental el core de H. Bildu el último jefe de ETA de la banda terrorista de ETA si es que esto es si es que estamos en un gobierno que está formado por delincuentes por gente que ha cometido delitos y en algunos casos asesinatos y en algunos casos secuestros si es que este es el gobierno que tenemos pero a mí lo que me deja de verdad indignado porque no conocía esta noticia ahora la acabo de conocer que Feijó también ataca a la soberanía nacional diciendo que sea un medioeuro internacional que sea la Unión Europea el que decida pero esto que es que la soberanía nacional reside en el pueblo español señor Feijó señor ETA o asquerosos de ETA el señor Sánchez la soberanía nacional reside en el pueblo español y mientras no se desintegre la nación española ustedes deben de ser fieles a esa soberanía nacional sabemos que Pedro Sánchez no lo es que está queriendo dar un golpe desde las instituciones pero por Dios que está haciendo el Partido Popular ¿qué traición es esta del Partido Popular? Yo creo que el Partido Popular el señor Feijó lo que quiere es constatar públicamente digamos un poco que la opinión que mantiene el Partido Popular y él liderando ese Partido Popular la apoya la Unión Europea es decir que de alguna manera justificar la actuación con respecto a la renovación del Consejo del Poder Judicial con una actitud de beneplácito de apoyo o de autorización por parte de la Unión Europea pero a mí me parece que entrar en ese juego es muy peligroso entrar en ese juego porque esos matices no los ve la ciudadanía ni los ve probablemente la opinión pública extranjera europea me refiero es decir lo que ve la Unión Pública la opinión pública europea es que un Estado de Derecho reclama a la Unión Europea sobre temas tan básicos como es el Poder Judicial una tutela que en definitiva es una verificación de país bananero de país auténtico bananero de lo que hacían con Colombia o con las FARC o con lo que hacían la guerra civil del Salvador o otros muchos países latinoamericanos entonces yo creo que esa decisión del señor que de alguna manera está íntimamente convencido de que el señor Reuters y la Comisión Europea le van a dar la razón y justificar delante de su opinión de su electorado y de la opinión pública española yo creo que es contraproducente para nuestra imagen internacional sobre todo porque se va a equivocar desgraciadamente porque la Unión Europea va a decir mira andad vosotros con vuestras cuestiones es un tema exacto un tema interno ya vais a ver como encima o sea nos van a dar por todos sitios esto es algo injustificable y que los votantes del Partido Popular decidan a mí me parece que está siendo atacada la soberanía nacional por parte del Partido Socialista Obrero Español junto con ETA y con los golpistas catalanes y hoy está siendo atacada y ha sido atacada la soberanía nacional desde el Partido Popular con Feijó está siendo atacada la soberanía nacional nuestra existencia como nación como está de derecho por la derecha y por la izquierda y no solo eso sino que le estás pidiendo consenso le estás pidiendo una 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 posible solución a un conflicto interno de un país soberano que forma parte íntegra de la Unión Europea al que le has dejado un montón de millones de euros al que se le han derivado un montón de millones de eudas de ayudas y que es el número uno en paro que registra paro en la Unión Europea es decir que ya no solo es por un problema político esencial como el tener claro la decisión del Consejo General de Poder Judicial que es un algo básico para cualquier Estado democrático sino que además le has dejado el dinero imagínense lo que puede pensar cualquier como tú decías Luis lo que puede pensar la opinión pública europea es decir que ya no solo es eso sino que encima al país que le tienes que hacer de mediador a ese país le has dejado una cantidad de dinero que todavía no ha sido justificada que no se sabe exactamente dónde están esas partidas que nos han depositado en la confianza y que es el país que mayor registro de paro tiene imagínate todo eso conglomerado en la misma figura pues bueno lo único que denota es una debilidad absoluta de la fuerza ejecutiva que tiene el país sobre todo de la posición como bien decía Juan de Dios es decir que es que no existe una posición que realmente haga frente a una situación así o por lo menos no está a la altura es decir hubiera sido maravilloso tener delante a alguien aunque sea de una forma acaudillada me da exactamente lo mismo muchísimo más mano dura muchísimo más inflexible a lo mejor tendría menos votos pero era mucho más efectivo a la hora de tomar decisiones como las que estamos viendo ahora mismo es decir en que entre comillas calzonazos como saben todos ustedes el trolero de la Moncloa justifica la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona para situar a los filoterroristas porque había inactividad parálisis económica en los presupuestos del ayuntamiento nada comentarles que UPyN ha puesto en marcha una página para desmontar cada una de las mentiras de Sánchez que se llama la traición a pamplona punto com con la intención de desmentir y desmontar todas las mentiras de los grupos de la oposición especialmente las del partido socialista de Navarra y que ha utilizado como les decía el propio Sánchez sobre la supuesta parálisis del ayuntamiento de Pamplona nuevamente otro asalto al pino si es que eso es un ejemplo buenísimo de que cuando tú estás tratando con un delincuente no puedes tratar con un delincuente como si no lo fuese UPyN trató con el PSOE como si pudiese realmente llegar que no que no que el PSOE está en un proyecto de destrucción de la soberanía nacional está en un proyecto de golpe de estado desde las instituciones su socio es ETA EH Bildu si es que si no queremos ver eso y pensamos de forma buenista que el que se alía con asesinos con secuestradores con golpistas con prófugos de la ley que tiene el caso del ERE o sea que en fin todos los delitos inimaginables desde el asesinato el secuestro el robo el golpe de estado o sea es que tiene tiene todo el abanico de delitos graves en el gobierno del Partido Socialista de la Unión Española cuando UPN decidió apoyar al PSOE pues bueno estas cosas son las que pasan que es lo que le va a pasar a Feijó Feijó está pensando que hay un PSOE bueno que no que no que esto es lo que hay que estamos en un golpe de estado señor Feijó que usted no puede traicionar al pueblo español y si no dígalo ya de una vez dígalo ya de una vez y fuera párese con el PSOE venga entre en sus listas señor Feijó y listo ya está pero esta traición es inadmisible la Comisión de Justicia del Congreso prevé avalar la ley de amnistía en el próximo mes de enero es decir a la vuelta de la esquina si finalmente los letrados tuvieran que emitir un informe sus conclusiones seguirán la línea marcada por el equipo de Fernando Galindo los letrados de la Cámara Baja reconocieron que la norma puede presentar posibles motivos de inconstitucionalidad no obstante concluyeron que no existe una contradicción tan palmaria con la carta magna como para que la mesa del Congreso impida su tramitación la noticia es más extensa como puedan imaginar pero he sacado esta perla Conde Pumpido es el que va a decir si es constitucional o no y hay que recordar que Pablo Casado de nuevo el Partido Popular es el que permitió que Conde Pumpido llegase a ser el presidente del Tribunal Constitucional pero si es que estamos en una traición por la izquierda y por la derecha si es que esto ya es inaguantable esto es inaguantable se van a considerar los primeros días de enero hábiles porque aquí hay que ir a toda prisa corriendo corriendo para que salga delante la ley porque hasta donde yo sé los primeros días del año día 2 día 3 día 4 el Congreso no ha tenido actividad corrijanme justamente por eso porque para que se termine de hacer la foto del territorio nacional y tenga que irse a Suiza a hacer la foto del presidente con el señor Puigdemont van a hacer lo que puedan la ley de amnistía para que él pueda volver a territorio nacional es una situación tremendamente delicada pero que parte de las instituciones del Estado el Partido Socialista las está fagocitando para encarar para caminar para poner una alfombra roja a este plantamiento es decir al plantamiento del que ya no nos escandaliza nada es decir que como los escándalos y los plantamientos las posturas del gobierno tan sobrecogedoras vienen una detrás de otra ya no nos escandaliza nada no nos escandaliza por ejemplo con el tema de Pamplona nos escandaliza que José Abaurrea que es un concejal va a ser el concejal del gobierno estratégico del ayuntamiento de Pamplona por EH Bildu es un tipo que estuvo que fue detenido en los San Fermín en el 2019 y condenado en el 2021 a seis mercenarios de cárcel por agredir a policías policías femeninas por cierto y que yo entiendo entonces las letras pequeñas de los acuerdos en la letra pequeña del acuerdo de Pamplona el Partido Socialista esgrime como un gran éxito que se despolitice las fiestas de San Fermín no me extraña teniendo un concejal que en las fiestas de San Fermín montaba pollos con la policía es increíble es absolutamente increíble pero más inri todavía tiene que muchos de los que están ahora mismo liderando el Partido Socialista han tenido que llevar feretros de gente que ha sido asesinada por ETA en Navarra y en el Pueblo es la cara de la ignomenia y tenemos ministros que han portado el feretro de un compañero suyo asesinado por la banda con la que están ahora mismo negociando y sobre todo que hacen a la cara descubierta como bien decía Juan de Dios no me queda más remedio que darle la razón otra vez de decir que lo que no se puede negociar es si estás en un país democrático y en el que se asienta sobre todo la base democrática es la ley en nuestra ley en nuestra corta magna es ponerla en juego y sobre todo negociarla con personas que han sido terroristas con personas que han usado el arma las armas para negociar de otra forma y tratar de cambiar una sociedad y todo esto por un puñado de asquerosos votos que son los que ahora nos han llevado a esta situación de una persona que es absolutamente pues bueno ya lo ha dicho antes la María José y bueno y no lo voy a repetir el señor que vive en la Moncloa lamentablemente por no decirle cualquier otro adjetivo porque no sé si no ven niños pero es que es para hacerlo porque es de las cosas más cochinas y más aberrantes que puedes tener que puede tener cualquier persona es decir negociar con la bazofia de negociar con alguien que ha tenido ha portado un arma y ha sido un asesino señores tenemos que hacer un alto en el camino estamos todos muy apasionados porque estamos indignados estamos avergonzados y bueno la verdad es que tenemos el corazón roto permítanme darles un buen consejo Colacel Antiox ¿por qué? porque las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel pues son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural punto es nos vamos y volvemos en un abrir y cerrar de ojos una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse punto es le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh, no recuerda dónde dejó el teléfono con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para 7 días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no solo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es hotel Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de toda la Costa del Sol